Cuando mis ojos son abiertos, entonces ahora estaba como si fuera una grande pantalla, como si fuera inlucible. Y ahí en aquella grande pantalla tenía aquel grande letrero que decía, María, esta, esta fue tu vida. Y ahí, y ahí en aquella pantalla, empezaba a mirar, hermanos, desde mi niñez, desde mi adolescencia, desde mi juventud, hasta la edad que tenía, cuando me habían llevado hasta ese lugar de tormento. Ahí empezaba a darme cuenta, hermanos, que empezaban a decirme todo lo bueno que habías hecho, pero también había una grande balanza, porque se empezaban a balancear, porque en un lado ponían las cosas buenas que había hecho, y las cosas malas también que se habían hecho. Y cuando las cosas malas, hermanos, estaban siendo en aquella balanza, la balanza se movía más a las cosas malas que a las cosas buenas. Y ahí empezaba a decirle, Señor, 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 perdóname. Yo sé que te fallé, Señor, yo sé que te fallé muchas veces. Y ahí, y ahí lo primero, la mente empieza a trabajar tan rápido, y ahí recordé en que él había fallado al Señor. Y ahí le dije, Señor, si esto fue, entonces yo te pido que me perdones. Y en lo que yo le estaba fallando al Señor, para mí vergüenza, a mí no me gustaba arriesgar, a mí no me gustaba ofrendar. Y cuando ahí me decía, yo ahí le dije, Señor, perdóname, si tú me das otra oportunidad, Señor. Y ahí, en ese lugar de tormento, cuando yo empezaba a clamar a Jesús con desesperación, empezaba a levantar mi tono de voz y empezaba a gritarle, Señor, Jesús, tenis.